Estamos aquí en la base aérea Francisco de Miranda Mejor conocida como La Carlota Estoy con un gran amigo, Carlos Rezman Él es uno de los que le está poniendo corazón a esto Para que funcione en este país Oye, Carlos, de verdad me encanta esta oportunidad de volvernos a ver Oye, de verdad que el viernes cuando nos encontrábamos Y yo vi que está el carro Yo dije, este carro lo conozco yo Ese es Carlito, ¿dónde está? Y todavía me dicen Carlito Ya todo el mundo me conoce y me dice Carlito Con un metro noventa y tres Cuéntanos Encantado de verte nuevamente Exactamente, entre todos saludos Desde hace como doce años Hemos hecho videos, programas, transmisiones Exactamente, por Meridiano Este vehículo que está conduciendo el también venezolano Carlitos García Un joven piloto que comienza pues a despuntar dentro de esta disciplina del rally Y lo hace en la categoría N4 Live Ya vemos pues ¿A qué edad te empezó esta pasión por los carros, por los motores, la gasolina, los hierros? No, como te dije ahorita Mira, sabes, viene en el ADN Pero yo empecé a conducir Rally como tal a los 24 años No, porque sabes que hay muchos pilotos que empiezan desde pequeños Yo empecé a los 24 años Con un Mitsubishi MX ¿Sabes qué tal? Que en la versión del mundial corría Que era el Galan BR4 4x4 Turú Ajá No, de aquí es tracción delantera Aspirado Y bueno, empezábamos a darle Y tú sabes, ¿no? Uno echaba bastante loco Hacía Osado Osado Pero chévere, sí Y nada, después fui haciendo cursos Este, de realismo profesional Y bueno, gracias a Dios Estoy aquí ¿Cuántos carros según la categoría? No, tres autos de rally Y estoy preparando un cuarto auto Que es un carro bastante querido por el público venezolano Que es un Corsa Ajá Y es un carro que es económico Y puede motivar a muchas personas a armarlo para correr Mucha gente piensa que el rally es nuevo No es nuevo Es una modalidad que se practica en Venezuela desde hace muchísimos años Pero no ha tenido la popularidad necesaria Ya sabes, ha sido corto Y bueno, ahorita lo que estamos haciendo es gracias a las redes sociales Y a cómo se maneja la información ahorita Darlo a demostrar al público venezolano Lo más importante que tenemos para decir ahorita Es que viene una escuela de rally para el año 2023 Para generar más deporte Activa la economía Activa el turismo Ya que el rally se hace en carreteras públicas Cerradas para la competencia Hay de un pueblito a otro pueblito Nosotros llegamos a su comunidad Para mí es el deporte motor más extremo que sí Que empiece la clase de... Quiero dicho Ok, por supuesto Claro, va a haber un curso Por supuesto que todos están bienvenidos Y bueno, nada, agradecido, bro De verdad que sí Seguimos en contacto Y bueno, en 2023 Por favor digo que sea Lo mejor para todos Amén, amén Como te dije Tienen cosas buenas Exactamente, bro Oye, vale Un placer y un monstruo No, agradecido, como siempre Que Dios te bendiga, pana Amén, gracias Y bueno Seguimos en contacto Seguro, bro Seguro 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 Gracias.